El dolor crea en ti, fuerza que aceptarás El dolor crea en ti, fuerza que aceptarás ¿Qué pasa por tu cabeza? Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando ¿Qué piensas tú de ti? ¿Qué piensas tú de mí? Yo sí sé qué significa la palabra mora En tu vida De sueños infantiles, batallas no perdidas Que no se acaban, no se acaban, no se acaban No, no se acaban, no se acaban Por ti, y por mí, yo quiero saber Piensalo bien No, no se acaban No, no se acaban ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que sí, que no! ¡Que sí, que no! ¡Que sí, que no! ¡Que sí, que no! ¡Que sí! ¿Qué resultado trae la respuesta entre Sparte y Paz? ¿Por qué me dice que me crezca? ¿Por qué crezca también a ti? Mi querido profesor, ¿glaubst du an mí? Ich wagte nur auf diese Antwort. Siehst du wichtig, mit Ideen, die durch meine Venen fließen. Buscas, ¿qué buscas? Lasst mich mit meinen Problemen alleine, lasst mich zufrieden. Ay, ich möchte allein sein, las reuniones conmigo. Yo sí sé qué significa la palabra mora. En tu vida, de sueños infantiles, batallas no perdidas, que no se acaban, no se acaban, no se acaban. No se acaban, no se acaban. Por ti y por mí, yo quiero saber. Piensa bien, piensa bien. Piensa bien, piensa bien. Piensa bien, piensa bien. Quimos daos, quimos daos 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 Quimos daos